Sonría el fútbol mexicano, por fin tenemos varias nuevas noticias, no sólo en la liga mexicana, también en selección y sobre mexicanos en el extranjero. Quiero hablar un poquito sobre lo que está pasando con Xolos, acaso tendremos en nuestras manos a otro Almada 2.0, lo de Gilberto Mora, lo de Europa. También ya se acaba de confirmar, tendremos otro central en el fútbol italiano y les explicaré por qué es diferente mi opinión sobre Gilberto Mora, el Feyenoord, este chavo de Querétaro a Italia. Porque son casos muy diferentes y me voy a poder explicar por qué decía que no me gustaría que Gilberto Mora se fuera al Feyenoord. También yo sé que solamente va a prueba por unas cuantas semanas, pero quiero ir más a fondo sobre esta situación. Hablaremos un poquito de selección mexicana, también tocaremos ese tema de lo que está pasando en Xolos, de otros mediocampistas que en mi opinión deberían ir por Charly Rodríguez. Quiero comenzar con la bomba, bueno no sé si bomba, pero sí lo que está pasando en Querétaro, porque ahora tendremos a otro central mexicano en el fútbol europeo. Y bueno, se trata de Carlos Soldati, ayer les dijimos al mediodía que ya estaban entregados los documentos y que este chavo se iba a préstamo con opción a compra un año en el fútbol italiano. La verdad me agrada este movimiento a comparación de lo que está pasando con Gilberto Mora, me gusta que llegue a Europa. ¿Por qué? Porque tiene 18 años y sí, ya debutó en la primera división de México, pero ya saben cómo son los técnicos mexicanos, los cambian a cada rato y no le dieron continuidad. Está teniendo minutos en la Liga Sub-23, así que ¿sabes qué muchacho? Vete a Europa, no tienes nada que perder. Prefiero que estés jugando con el Sub-20 del Cagliari a que estés jugando la Sub-23 en nuestro país. Muy, muy buena decisión y aparte no pierde nada, solamente es ganar y ganar porque en Querétaro era muy difícil que tuviera minutos. Parece que contrataron algún extranjero en la posición que está jugando él y otra va, como lo dice Johan Vásquez y Héctor Moreno, va a aprender a defender en el fútbol de ese país. Ahora, quiero compararlo un poco con lo de Gilberto Mora porque, como lo dije hace unos videos y mucha gente me empezó a criticar, Julio, es que tú dices que se vaya en Europa y no, hay que ir caso por caso para realmente saber cuál es la situación de cada jugador. Me presentan un jugador y me pregunta, ¿debería irme a Europa? Me están ofreciendo unos minutos en Primera División y me los van a dar. Le digo, quédate en México, juega unos 40 o 50 partidos y de ahí sale al fútbol europeo. Ese no es el problema, el problema es que ya cuando juegan 50 o 60 partidos su precio se infla y lamentablemente pasa como lo de Fidel Ambris o Chiquete Orozco. Pero lo ideal en cada jugador es que le den minutos como lo está haciendo el profe Osorio, contento con lo que está haciendo. Lo debutó 10 minutos, al siguiente partido le dio 30 y al siguiente lo metió de titular. Anotó su primer gol histórico, el jugador más joven en ser titular, el jugador más joven en tener asistencia, el jugador más joven en anotar gol. Me gusta que hagan esto con estos jugadores. También lo comparé con lo que subió una publicación a Facebook de que a comparación de los otros que han debutado a estas edades, 15-16 como Emiliano García y Brian Casas, a este jugador le están dando continuidad. No es solo debutar por debutar, hay que darles minutos, 10 minutos, 20, 30, 5 o 6 partidos antes de los 18 años y empezarlos a foguear. Qué bueno lo que está haciendo profe Osorio porque la verdad me gusta que le esté dando minutos, no solamente a Gilberto Mora, pero Jaime Álvarez, la bala, un jugador que es de mis favoritos. También Efraín Álvarez, parece que ayer alineó a 9 jugadores mexicanos, 4 de ellos sub-23. Casi, casi lo que está haciendo Almada con Pachuca, pero también hay que reflexionar con esto que está pasando porque lo hemos dicho en este canal desde hace varios años. Xolos tiene una muy, muy buena cantera competitiva, pero los manejos en el primer equipo no les daban las oportunidades. ¿Saben cuántos jugadores realmente se desperdiciaron en las fuerzas básicas de Xolos contratando extranjeros, trayendo técnicos que no confiaban en estos muchachos? Y bueno, tuvo que llegar el profe Osorio a darle minutos a los jóvenes mexicanos y los mexicanos les están respondiendo. Imagínense si no hubiera llegado el profe Osorio al fútbol mexicano. Bueno, a Xolos. Probablemente no estuviéramos hablando de Gilberto Mora, no estuviéramos hablando de Efraín Álvarez, no estuviéramos hablando de la Bala Álvarez y también otro jugador subcampeón en el Mundial Sub-17 hace cuatro años, Alejandro Gómez, seleccionado mexicano Sub-23, central. Me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo, lo vuelvo a repetir, casi, casi similar a lo que está haciendo Almada con Pachuca. O sea, equipos como Xolos, como Mazatlan, como Juárez, empiecen a tener este tipo de sistemas que si no compiten en Liga, por lo menos produzcan talento. Y bueno, ya después, ojalá los puedan vender a Europa, pero ya saben qué empieza a pasar. Suben sus precios de estos jugadores, pero bueno, me gusta mucho lo que está pasando. Ahora, quiero hablar del tema mediocampistas en México, porque yo lo puse en la mesa, ojalá, no sé por qué Marcel Ruiz no lo consideran a selección mexicana, ya van varios técnicos, la verdad, no sé qué le falta por Charly Rodríguez me hubiera gustado. Lo mismo digo con Efraín Álvarez. En el video de ayer les comentaba, Efraín Álvarez me lo traen por Charly Rodríguez y yo contento, por ahí me dijeron que exageraba, que solamente está teniendo un buen momento este torneo. Y no, la temporada pasada estaba teniendo también un buen momento, pero digo, Charly Rodríguez creo que tiene un gol y una asistencia contra algunas islas, ni siquiera un equipo fuerte. Yo creo que hay que darle chance a un jugador como Efra, como Andrés Montaño, por ahí bajó mucho su nivel, pero prefiero a Jordan Carrillo que Charly Rodríguez en selección mexicana. No sé ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Así es, me gusta lo que está pasando en el extranjero, también hoy se dio a conocer Julián Araujo, titular. Algo extraño pasó cuando salió, ganaron, pero bueno. Alex Padilla está en la banca, lamentable lo que está pasando. Otro jugador, Raúl Jiménez, está teniendo minutos. Así que poco a poco está mejorando un poco el fútbol mexicano. Qué bueno lo que está pasando en el extranjero y nuestra liga, porque la regla de menores, aunque muchos lo critiquen, la critiquen a esta regla, nos está dando resultados, nos está dando debuts, nos está dando continuidad y espero sigan metiendo a más mexicanos lo de Cruz Azul. Ojalá a Mauri Morales a los 18 años. Ojalá hoy, cuando suba este video, esté de titular contra la América. Y bueno, ya les voy a comentar también lo de Manuel Sánchez, porque al parecer se cayó, o tengo entendido que Pumas le mandó dos propuestas al Montpellier. La verdad, sí, pueden poner sus condiciones ellos, o lo quieres comprar ahorita, o lo tomas a préstamo. Estas son las opciones. Al parecer, al equipo francés no le pareció, no se pudo dar. Así que Manuel Sánchez, lamentablemente, no va a poder llegar al fútbol europeo. Bueno, pues ojalá le den minutos en Pumas. Para mí es mejor que juegue en Pumas que jugar en la Sub-20 de Francia. Créanme, voy a hacer un video próximamente en donde les explico, no solo con opiniones, pero con datos. Con datos del por qué no me gusta que lleguen jugadores que tienen oportunidades de jugar en primera a Europa, a ligas juveniles. Yo sé que muchos van a estar en contra de lo que estoy diciendo ahorita, pero denme para el lunes. Lo voy a subir y les voy a explicar por qué pienso esto. Lo he seguido desde hace 5 o 6 años y a ustedes también le va a abrir mucho los ojos. Pero como lo que está pasando, Carlos Soldati, estoy totalmente de acuerdo. Vete a Europa por un año, nada que perder, todo que ganar. Pero sí, amigos, este fue el video de hoy. Quiero agradecerles por el apoyo que siempre nos han mostrado. Y espero pronto tenga más videos. También en los comentarios pueden ponernos qué les gusta, qué no les gusta de nuestros videos. Que les gustaría que cambiáramos. Estaremos leyendo solamente críticas constructivas. De ahí en adelante, nada. Si es buena crítica, lo tomaré en cuenta. Pero sí, amigos, cuídense. Los quiero mucho. Bye.